Con la participación de diversas autoridades regionales y locales, se llevó a cabo en dependencias del Teatro Municipal de San Vicente, una importante reunión de la Comisión de Salud del Consejo Regional con el objetivo de analizar y entregar una resolución en torno a la solicitud de incremento de recursos para la etapa de diseño del proyecto Normalización Hospital San Vicente. Luego de la presentación, por parte de profesionales del Servicio de Salud O'Higgins, de los alcances de este proyecto y del aumento de presupuesto solicitado, la iniciativa fue aprobada de forma unánime, con lo que la etapa de diseño de este nuevo establecimiento de mediana complejidad pasó a contar con poco más de 480 millones de pesos de incremento, lo que permitirá delinear el nuevo boceto de más de 21.000 m2 de construcción, que buscará entregar mayor dignidad en la atención de vecinos y vecinas de San Vicente y de comunas cercanas. Recordemos que hace un par de años, aproximadamente, se adquirió el terreno, que son tres hectáreas, que están en el sector de la Avenida El Cristo, que está en manos del Servicio de Salud, el cual a la vez tiene el desafío de sacar adelante el diseño del hospital. Por nuestro lado, estamos trabajando en la modificación del plano regulador de tal manera que vaya aparejado el diseño con la modificación del plano regulador que permita la construcción en altura de un edificio que va a ser un hospital de mediana complejidad, que va a satisfacer no solamente la necesidad de nuestra comuna, sino que de toda la micro área de nuestros vecinos, de nuestras comunas vecinas. Así que yo agradecido de esta aprobación de recursos para el diseño que nos ha facilitado la Comisión de Salud del CORE, esperando su ratificación en el pleno, para que esto siga avanzando como todos esperamos. Ahora este nuevo diseño que implica el aumento de montos es para pasar a un hospital de baja a mediana complejidad. Eso trae consigo, además del aumento de la infraestructura, una serie de especialidades, de atenciones médicas, clínicas y también se suman equipos, se suma la unidad de medicina transfusional, se suman otros equipos bastante relevantes. Una vez terminado este diseño, ahí viene la etapa de solicitud de recursos, pero sí, este aumento de presupuesto es para tener un hospital que dé mayor dignidad a los pacientes y a la y los trabajadores de la salud. Sin duda es uno de los pasos más importantes porque viene a concretar el trabajo realizado por una gran cantidad de personas, no solo autoridades locales, autoridades regionales, sino que también por parte de la propia comunidad, lo cual sin duda nos pone muy contentos por el hecho de que ya damos este primer paso que nos va a llevar, como decían algunas personas, a materializar el sueño de tener un nuevo hospital para San Vicente, las comunas aledañas y hoy en día es para la región. Es una asignación importante de recursos para hacer una revaluación del diseño, que esto conlleva, si bien todos sabemos que se ha demorado bastante tiempo, después del 2017 estamos esperando este anhelado hospital, es importante mencionar la diferencia que pasamos desde un hospital de una baja complejidad a un hospital de mediana complejidad, lo cual hoy día incorpora, por supuesto, la salud mental, que es un tema que se dio muy fuerte acá en el tema de la pandemia, así que sin duda hoy día como cuerpo colegiado, como presidente de la Comisión de Salud, nos encontramos muy contentos de poder avanzar. Este nuevo establecimiento de salud podría entrar en funcionamiento durante el año 2027, debido a las distintas etapas que debe transitar el proyecto, entre las que se cuentan la compra del terreno, etapa cumplida durante la administración del alcalde Jaime González, el diseño para el cual este lunes fue aprobado el financiamiento, las fases de licitación, solicitud de recursos para la ejecución y el inicio y término de las obras.